Música Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre el sector de la minería que a través de la Cámara Minera Caminic inaugurará mañana la Cátedra Minería para Todos como parte de un convenio con la Universidad de Ingeniería Uni un espacio de reflexión académica sobre el impacto de la minería en el país Nos acompaña Sergio Murillo, Secretario de la Cámara Minera Caminic Buenas noches Sergio Buenas noches Carlos, la verdad que muchísimas gracias que nos permita hablar de este tema que es fundamental para la Cámara y su socio y por supuesto para la Universidad de Ingeniería ¿Por qué va la Cámara Minera a las universidades? Ya anteriormente ustedes han hecho con la UAM una especie de maestría, un postgrado en minería ahora abren una discusión dentro de la Universidad de Ingeniería Claro, dentro de la estrategia de minería para todos hay un componente que tiene que ver y es el componente importante, más importante de la Cámara que es las personas eso contempla y de hecho dentro de las perspectivas, hacia 5 años tenemos que vamos a desarrollar 1500 horas, perdón, 150 mil horas de capacitación esto incluye el desarrollo de esta cátedra minería para todos entonces ya no es solo la UAM trabajando con los niveles gerenciales sino que este convenio de minería para todos bajo esa cátedra va a conllevar a los mineros artesanales donde vamos a desarrollar programas para los mineros artesanales vamos a desarrollar para los mandos medios de estos socios entonces esto es una estructuración más amplia ¿Eres una cátedra abierta al público para discutir temas relacionados con la minería y la relación con la sociedad o para el sector minero? Hay varias estructuraciones, una tiene que ver con los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de ingeniería donde se les va a dar conocimiento de lo que es el sector tanto metálico como no metálico y la minería artesanal entonces como los estudiantes conocen de este sector hay muchos profesionales nacionales e internacionales dentro de esta industria que puede compartir conocimiento a estas nuevas generaciones por el otro lado la UNI tiene expertos, tiene muchos profesores e investigadores que pueden trabajar en esta industria entonces lo que estamos es llevando a estos expertos para que puedan desarrollar investigaciones para que puedan desarrollar capacitaciones en estos diferentes socios de la cámara Ahora, ayer en este programa se presentó otro punto de vista sobre la minería desde la perspectiva de organizaciones como el Centro Humboldt, el IEP que tiene un enfoque si se quiere crítico señalando riesgos relacionados con el manejo de los recursos naturales y la conflictividad social en esencia lo que ellos plantearon fue en el país se necesita una discusión nacional un debate nacional sobre el tema de la minería sobre todo ahora después de la aprobación de la ley de minas desde la perspectiva de la cámara ¿hay posibilidades de realizar esta conversación, este diálogo? Definitivamente que, Carlos, minería para todo esta estrategia es eso o sea, nosotros en el desarrollo que hicimos de esta estrategia lo que contempla es abordar a cada uno de los sectores por eso nosotros dentro de esta estrategia hemos conversado con ambientalistas con religiosos con miembros de la sociedad civil y eso es lo que atrae esta estrategia entonces el poder desarrollar una cátedra con una universidad tanto con la UAM como con la UNI es lo que te da la apertura para tener diferentes audiencias interactuando dentro de este sector entonces nosotros definitivamente que estamos en ese proceso y estamos desarrollando este proceso que no solo conlleva a los socios de la cámara esto es una cosa que a través del COCEP la estamos desarrollando donde tenemos un diálogo abierto para poder desarrollar diferentes estrategias que tienen que ver con el desarrollo de las diferentes estrategias de este sector por eso estamos trabajando en ambientes por eso estamos trabajando con las comunidades en proyectos sociales por eso estamos trabajando con las personas desde la perspectiva de este tema que tiene que ver con el desarrollo de sus capacidades el impacto de la minería desde el punto de vista económico y también social en las comunidades ha sido documentado por varios estudios que han realizado diferentes organizaciones pero por el otro lado persisten algunos focos de conflicto por ejemplo en el departamento de León en la mine Limón por el otro lado hay reclamos en el caso de Santo Domingo relacionados con la calidad del agua ¿cómo afronta el sector minero estos focos de conflicto social? Sí, nosotros recurrimos Carlos y te voy a reiterar o sea, la estrategia de minería para todos conlleva eso y cuando vos me hablas de tema ambiental recurrimos a los permisos o sea, todas estas empresas que son socias de la Cámara lo primero que hacen es tener una concesión y luego tener esos permisos ambientales todas estas empresas están operando bajo esas normas entonces, particularmente nosotros lo que hacemos es pedirle a todas las personas que tengan comentarios respecto al sector que se acerquen a la Cámara porque particularmente nosotros tenemos la información de cómo opera cada uno de nuestros socios y particularmente, como te digo, todos los socios que están dentro de nuestra Cámara tienen sus concesiones y tienen sus permisos para poder operar con sus planes de gestión ambiental y eso es lo que particularmente hacen estas empresas ¿cómo queda el sector y en general todo el ámbito de recursos naturales del país con estas nuevas regulaciones o mejor dicho eliminación de regulaciones que existían en la legislación de acuerdo a un decreto presidencial que prácticamente eliminó los estudios de impacto ambiental se dijo que venía una nueva legislación pero nadie la conoce hay sectores del COSEP que dicen que están discutiendo pero nadie sabe a qué atenerse y el hecho es que al día de hoy no se necesitan estudios de impacto ambiental para iniciar un proyecto claro que sí, Carlos, dos cosas primero de que, como te decía lo que hace la estrategia de minería para todo es cumplir con las reglas del país y cumplir con los sectores ahora, cuando me hablas del tema ambiental claro que existen las regulaciones y siguen existiendo las regulaciones cualquier operación que quiera iniciar un concesionario o cualquier negocio tiene que hacer su trámite ante las autoridades correspondientes en este caso del Marena, del INAFOR de la Alcaldía, de la DEI tiene que cumplir con todas sus reglas o sea, no existe ninguna sola empresa que no tenga sus permisos en regla eso en particular y por eso te decía cada una de las cosas que particularmente porque es sencillo perdón Sergio, pero hay o no un vacío ilegal estamos o no en una situación de un limbo a partir del decreto que eliminó la ley que establecía los permisos y las regulaciones de Marena te reitero nosotros y nuestros socios tienen sus permisos particularmente y tienen todas las concesiones en regla entonces para particularmente nosotros seguimos creyendo que existen las normas y existen los reglamentos porque así está decretado que mientras no existe un nuevo reglamento siguen vigentes los procesos para obtener los permisos ambientales que regula el Marena y para extenderte más cuando nosotros hablamos de minería para todo lo que te decía es bien sencillo desde nuestra posición quizás de esta entrevista estar hablando de la minería pero cuando nos trasladamos a los sectores a las comunidades esta es una actividad que está generando empleo y que son números cuando hablamos de empleo cuando hablamos de exportaciones cuando hablamos de aportación al PIB probablemente se traduce en el número pero las personas en este caso las comunidades que están persiguiendo este beneficio o este impacto de la economía que tienen estas concesiones pues por supuesto que se traduce en beneficio para ello entonces nosotros estamos trabajando y estos programas como el que estamos haciendo con la UNI es para entender que minería no es solo exportar oro sino que detrás de todo eso hay personas que están trabajando hay personas preparadas que particularmente están desarrollando una actividad que genera beneficio al país ¿Cómo ve la Cámara la ley de minas que se aprobó recientemente? El impacto que esta ley tiene indica bueno que el gobierno tiene un interés en el desarrollo del sector hay una como parte de la legislación el desarrollo de una empresa nacional también de minería Eniminas es un jugador más del entorno del sector minero nosotros lo vemos como tal o sea tiene las mismas reglas y tiene que cumplir la misma regulación que cumple cualquier concesionario que no es estatal entonces para nosotros sigue siendo un jugador y particularmente debe cumplir como está descrito la ley con esas normas que ya están estableciendo para nosotros es un jugador más para el 2018 hay proyectos de ampliación de explotación de minería hay solicitudes que están en proceso sobre las cuales deberían de responder las autoridades para iniciar nuevos procesos de explotación o se va a dar una continuidad únicamente del estado actual de hecho de hecho el convenio que firmamos mañana con la UNI se trata de eso uno preparar a nuestra gente y a nuevos talentos que están dentro de la universidad para experimentar nuevos crecimientos porque la expectativa de nuestros sectores es que haya nuevas operaciones actualmente hay dos operaciones que están en trámite de permiso ambiental como es San Albino y Mina la India y nosotros dentro de la perspectiva de minería para todos como ya te mencionaba estamos preparando la gente para que tenga mejores herramientas para desarrollar su trabajo entonces es significativo firmar un acuerdo con la universidad de ingeniería porque particularmente tienen el conocimiento de los investigadores adecuados para fortalecer la estrategia y fortalecer el sector minero entonces para nosotros el firmar mañana este acuerdo la verdad es significativo y novedoso para nuestro sector porque vamos a tener un aliado que nos va a generar mucho valor a la hora de desarrollar a nuestra gente una última cosa minería artesanal el modelo bonanza que se presenta como una referencia digamos por toda la experiencia acumulada se ha replicado en otro de los distritos mineros del país existen planes de hacer eso eso dentro de la perspectiva hace 5 años el modelo de bonanza es algo que estamos promocionando y desarrollando como país porque es un modelo novedoso en la región latinoamericana de hecho te puedo mencionar la semana pasada fue la expo minera en Panamá y digamos especialistas nicaragüenses estuvieron exponiendo por ejemplo estuvimos a Daniel Corrale a Karim Sinclair que son especialistas ambientales y del agua que estuvieron haciendo exposiciones de las buenas prácticas que estamos desarrollando en Nicaragua así como la empresa EMCO que presentó el modelo bonanza y por el otro lado B2GOL que presentó sus buenas prácticas en el uso del agua que son temas que particularmente le hemos dado bastante énfasis y que particularmente se están haciendo cosas novedosas entonces todo ese conocimiento que se está haciendo se está descompartiendo entre socios y particularmente con la región entonces definitivamente que lo que decía es estamos en una perspectiva de tal forma de que ese conocimiento que se ha ganado se pueda descompartir y eso es de lo que nos va a ayudar la universidad la UNI porque sus investigadores y sus profesores van a poder también tener este conocimiento que también se puede estructurar de una manera más estructurada para llevarlo a los estudiantes y esa cátedra Sergio es una cátedra semanal es un programa educativo general o es un evento que se va a llevar a cabo una vez al mes como es es un programa estructurado donde los estudiantes en la primera etapa los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de las carreras de ingeniería van a conocer de temas comunitarios ambientales operación de cantera operaciones ambientales administración de equipo entonces es una estructuración de conocimiento que va a estar a disposición de estos estudiantes entonces es algo novedoso porque expertos que han acumulado muchos años en esta industria van a poder compartirlo y adicionalmente los estudiantes y los profesores van a tener a disponibilidad este conocimiento gracias Sergio Murillo secretario de la Cámara Minera Caminic gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial